A raíz de los vínculos que tenemos con YPF, en donde en el mes de febrero nos recibieron por la cuestión de las producciones de pelotas locales, surgió la posibilidad de tratar de hacer trascender el invento belvillense y la historia de la pelota en Belville a nivel de la Superliga, nos consiguieron una reunión y allá fuimos, les contamos un poco de qué era nuestra historia y quedó la posibilidad de hacer algunos acuerdos municipios y Superliga para que este invento que tiene ya casi 90 años trascienda en la liga más importante del fútbol argentino que es la Superliga. El conocimiento del invento a ese nivel, ¿cuál es? No, bueno, ellos hablan de que somos capital porque acá hay fábricas de pelotas y se lleva una grata sorpresa cuando le contamos la historia, le llevamos un libro que habla de la historia de la pelota, le alcanzamos un balón de aquella época, así que bueno, se anoticiaron de un evento tan importante a nivel mundial que es argentino y específicamente de aquí de Belville, así que calculo que vamos a llegar a algún buen entendimiento en el corto plazo. Fuimos en esa primera reunión, muy gratificante, tendremos que seguir viendo qué alternativas tenemos para desde el punto de vista institucional acordar algunos aspectos para darle difusión a esto. Han estado visitando también museos, ¿esto tiene que ver, secretario, con la posibilidad de que Belville pueda contar con el museo específico de la pelota de fútbol? Sí, la idea ya lo había dicho el intendente en su momento cuando inició la campaña de tener el museo de la pelota en Belville, si bien aquí tenemos vecinos que tienen la idoneidad suficiente para colaborar en este y estamos trabajando en consecuencia, no deja de ser fructífero para el municipio contar con el museo histórico nacional o el museo de las artes que puedan llegar a hacer un apoyo al respecto, así que nos abrieron las puertas, también les contamos de nuestra historia futbolera y de la historia del invento, se pusieron a disposición para colaborar en lo que nosotros necesitemos y a su vez en este primer encuentro nos enviaron material muy importante para lo que pueden ser las bibliotecas locales o las escuelas de artes del medio, que próximamente las haremos llegar al destino final porque consideramos que son, es bibliografía de gran valor que puede ser consultada por los vecinos de aquí. A su vez Carolina Pranzoni habló de las gestiones para que la televisión pública incluya entre sus eventos televisados, la fiesta de la pelota. En realidad nosotros ya habíamos empezado las gestiones, un poco averiguar digamos cómo podíamos hacer para que la fiesta de la pelota estuviera dentro del programa o el ciclo festival país que tiene la TV pública, entonces bueno, ya habíamos iniciado las gestiones presentando notas y demás y fuimos personalmente a averiguar si habíamos hecho bien cómo eran las gestiones y demás, bueno, nos atendieron muy bien, nos explicaron cómo eran los pasos a seguir, qué era correcto lo que habíamos hecho y bueno, fuimos un poco también a promocionar nuestro invento que queremos que trascienda, que pasa a ser un activo de la identidad argentina y no llave el villense, entonces bueno, en eso estamos trabajando y cada una de las gestiones que se hacen desde el municipio para con Buenos Aires sobre todo, estamos haciendo hincapié en eso, en lograr que este hecho histórico que tenemos los belvillenses pase a ser parte del ADN de los argentinos, porque tenemos una identidad futbolera y por ahí estamos, los argentinos belvillenses hemos desperdiciado ese dato y creemos que a nivel nación también, entonces bueno, cada una de las gestiones que se hace, se hace mucho hincapié en eso y con ese discurso también fuimos entregar pelotas y el libro y demás y bueno, ahora hay que esperar los pasos burocráticos, pero bueno, las gestiones están hechas y estamos esperanzados de que den sus frutos. ¿En este año se podrían ver esos frutos en la próxima edición de la fiesta? Y no nos dijeron nada, tenemos que esperar, los pasos están dados, nosotros incluso preguntamos para las reprogramaciones que tenemos ahora en corto plazo, pero bueno, si bien el ciclo empieza más a fin de año, pero bueno, son todas cuestiones que van a evaluar la gente de programación, digamos, el gerente de producción con el que tuvimos a Martín, con el que estuvimos reunidos, él nos hizo que ya pasó el pedido, o sea, ahora hay que esperar, no sabemos bien cuáles son las condiciones, las condiciones técnicas que tiene nuestra fiesta de la pelota están dadas para ese tipo de festivales o las exigencias técnicas que ellos tienen como canal, después hay que ver, en caso de que le aprueben, digamos, el ingreso de la fiesta de la pelota, hay que ver todas las cuestiones de si se hacen vivo, si se graba y se envía el crudo, bueno, todas cuestiones técnicas, pero al nivel de que lo veníamos desarrollando los últimos dos años, como estaba planificado para el 2018 que no se dio, están dadas las condiciones para que podamos acceder tranquilamente.